Antes de empezar, solo quiero aclarar algunas cosas, sobre estos tres capítulos. Si lo he entendido bien, el capítulo 16 no es canon en la historia, entonces no se preocupen tanto por él. Ya los capítulos 17 y 18 se puede decir que son un relleno solo para aclarar algunas cosas de la historia. Por este motivo decidí hacer los tres juntos. Era solamente esto que tenía que decir, sin más, comenzamos, adiós. Fanfic. Demon Slayer, nombre. Mi Dios del Sol, creador. Matkoto. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 16. N barra A. Los Ogg no son canon en la historia. Este se ubica en el capítulo 11. Desde el punto de vista de Shinobu. Ogu. Un pequeño niño muy lindo y adorable de aproximadamente unos 7 años, de grandes ojos tonalidad rubí, mejillas coloradas, de larga cabellera desordena de color borgoña y que poseía una gran cicatriz en el lado izquierdo de su frente, observaba con una gran sonrisa a una hermosa joven de cabellera negra purpúrea, de grandes ojos tonalidad glicina y que tenía un gran broche de mariposa. Ven Tanji-chan que debo quitarte esa ropa, creo me hará vomitar arcoiris al ver esa cosita tan hermosa. De forma obediente el niño se acercó a la adolescente y esta la tomó entre sus brazos al igual que un bebé. Las niñas ya han de traer la ropa que les pedí solo esperemos un rato más vale Tanji? Pregunte recibiendo una afirmación de mi adorable y pequeño demonio. Tragué un poco de saliva por lo que mi mente quería hacer. Verlo sentado entre mis piernas mientras sus pequeñas manos jugaban con mis dedos, tan frágil, tan inocente y tan vulnerable a mi. Mi retorcida mente tomó la delantera, mis manos alzaron su pequeño mentón y le di un beso, esto está mal pero se siente tan bien. Sus pequeños labios pronto se humedecieron y dejé que mi lengua entrara en su diminuta boca, pequeños pinchazos sentí por sus colmillos pero eso no me importó. Ya me estaba calentando cuando sentí con mi tacto su cuerpo tan chico. Escuché unos débiles y ahogados gemidos, abrí los ojos y noté que Tanji ya estaba muy sonrojado pero que estoy haciendo? Lo siento mucho Tanji. Me despegué de él y me aleje un poco. Sangre recorría de mis labios que estupidez acabo de hacer. El pequeño de ojos rubí le miraba muy preocupado aunque tuviera el sabor de la sangre entre sus labios no le llamaba la atención pues lo único en lo que pensaba es que había herido a Shinobu y la había hecho enojar. Ah? Alce una ceja sorprendida como es que no le había llamado la atención la sangre? Me abrazo una de las piernas mientras agachaba su pequeña cabeza piensa que estoy molesta con él? En serio que ternura. Tanji no estoy molesta al contrario estoy muy feliz de que no te guste la sangre esa es una comida muy mala te hará daño entiendes? No la consumas le pregunté y él me respondió mientras agitaba su cabeza. Bien eres un niño muy listo le deposite un beso en la mejilla mientras sentía como sus delicadas y diminutas manos me acariciaban las mejillas. Shinobu-sama. Aquí traemos la ropa que nos pidió. Nao, Sumi y Kiyo habían tocado a la puerta. Muchas gracias déjenlo ahí en unos momentos lo tomo debía esperar a que las niñas se retiraran, sería muy complicado explicarles que Tanji se había vuelto un demonio. Y si, sus sombras ya habían desaparecido así que segura fui y tomé las prendas entregádoselo. Como eres un niño Tanji-chan debes de ponerte tu solo la ropa entiendes? Sonreí mientras me afirmaba con un rápido movimiento de su cabeza. Me observaba con una expresión un tanto avergonzada MMMMMM. ¿Quieres que cierre los ojos? Pregunté volviendo a recibir su afirmación. Cerré los ojos, había mandado a sus amigos el rubio que creo se apellidaba Agatsuma y el que tenía puesto una cabeza de jabalía que entregaran un recado a una excelente médico que previamente Tanji me había platicado. Esperaba que me diera un buen análisis de lo que le sucedía para poner manos a la obra. MMMMMM. Abrí de nuevo los ojos al escuchar su intento de pronunciar mi nombre fue Ah, si yo estuviera enferma de diabetes ya prácticamente me hubiera muerto. Qué hermoso es este niño y de grande es un papi que me roba el aliento cuando quiere. Ara ara mi Tanji-chan se puso tan lindo piensa salir a algún lado. Me puse de rodillas para más o menos estar a su altura. ¿Te gustaría salir a unos mandados conmigo? Aunque no sé por qué le pregunté si todo lo que le decía siempre me respondía con un sí. Es algo curioso y muy divertido tener un novio muy pequeño. Salí de mi finca a escondidas, me había puesto un simple kimono debajo de mi aorí de mariposas mientras tomaba de la mano a mi pequeño Tanji. Caminábamos muy tranquilos por el sendero. Pero qué niño más lindo. Una señora se detuvo enfrente de nosotros. ¿Es su hijo? Es muy bonito sonrió la señora mientras le acariciaba la cabeza a Tanjiro. Me sentí tan avergonzada e incómoda en ese momento. Bueno por mi mente si ha pasado ser la madre de los hijos de Tanjiro pero no podía decirle que aquel niño que piensa que es mi hijo en realidad es mi novio demonio. Si sonreí nerviosa. Me imagino que su esposo ha de ser un hombre muy apuesto habló la señora pero por dentro unas pequeñas risas se me escapaban. Si lo es y mucho volví a sonreír. Bueno si me disculpa debo ir a hacer unos mandados comencé de nuevo a caminar. Espera, ese cabello de tonalidad borgoña, ¿acaso tu esposo no es Tanjiro el hijo de los difuntos camado? Habló la señora haciendo que la joven cocho se frenará en seco. Tragué saliva acaso usted lo conoce. Sude por lo nerviosa que estaba. Si, él me ayudó a descubrir quién había roto uno de mis platos más finos yo pensaba que había sido mi hijo pero en realidad había sido un gato. Habló alegre la mujer al haber recordado al niño pelirrojo a propósito ¿dónde está él? Am bueno él fue a trabajar en la noche volverá para la cena sonreí ocultando mis nervios. Él ha sido muy trabajador y humilde desde pequeño, yo pensaba que se había derrumbado por la muerte de toda su familia pero me alegra mucho que haya decidido seguir adelante. Casado, con un lindo hijo prácticamente igual a él y con una hermosa y preciosa esposa a su lado, al final el mundo por fin decidió sonreírle en su vida y eso me llena de satisfacción hablo tranquila a la mujer. Trataba de contener las lágrimas, mi corazón no paraba de latir muy rápido. Mi pequeño Tanjiro ¿tú estarías de acuerdo de vivir una vida así de feliz como la señora está describiendo? ¿En verdad crees que yo soy la mujer indicada para ti? Cielos, no puedo aguantar más. Alcé a mi pequeño Tanji y lo abracé con gran amor, mis lágrimas comenzaron a caer al suelo. Yo tenía muchas inseguridades en mi vida pero la única en la que yo no recaía era en que Tanjiro me hacía tan feliz y de que lo amaba con todo mi corazón. A ver en qué momento vienen a cenar conmigo dijo la mujer con una sonrisa. Le prometo que será muy pronto me sentí mucha más tranquila al saber eso, si a Tanjiro le gustaría una vida así me comprometería a cumplirlo. Le agradezco mucho esta plática. No agradezcas querida fue un gusto conocer a la esposa de nuestro Tanjiro habló la mujer siguiendo con su camino. Bien Tanji debemos seguir con nuestros mandados. Ara Ara Tanji-chan que fuerte eres me reía un poco al ver como trataba de agarrar un grupo de melones que estaban en la estantería. Los dos estábamos recorriendo diferentes puestos de frutas y verduras, ya casi no tenía material para trabajar en mis sueros y antídotos así que vine a comprar lo que me hacía falta. MMMM esto sabe muy delicioso prueba lo Tanji saboreaba esa deliciosa fraisa que me había comido tome algunas y se las entregué. Esto si debes comer así crecerás grande y fuerte rey. Aunque un poco dudoso el niño demonio abrió su boca para darle una muy pequeña mordida a la fruta. Rica no lo crees hablé. El ojirrojo dio pequeños saltos mientras le hacía señas a la ojipúrpura para que le diera más, le había encantado. Las fresas son una fuente de vitaminas del grupo B, como la vitamina B6, la niacina, la riboflavina, el ácido pantoténico o el ácido fólico. También actúa como un potente antioxidante y antiinflamatorio natural. ¿No te parece genial Tanji? Las naranjas son ricas en vitamina C, que interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. También contiene ácido cítrico, capaz de potenciar la acción de la vitamina C, favorecer la absorción intestinal del calcio y facilitar la eliminación de residuos tóxicos del organismo, como el ácido úrico dije mientras le entregaba un pequeño plato donde venían varios gajos de la fruta e inmediatamente se las devoró. Vaya si que te encantan las frutas dije asombrada. El demonio afirmó con la cabeza mientras le jalaba la punta de su aoría al igual que un hijo a su madre para que le prestará atención. Bueno Tanji esto es una manzana y desde mi punto de vista la fruta definitiva. Es una gran fuente de calcio y fósforo, indispensables en la formación de las sales minerales del hueso. También aporta vitamina C, que interviene en la formación de la sustancia matriz del hueso. Por otra parte, las vitaminas del grupo B son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los músculos decía mientras me agachaba a entregarle una gran manzana verde. Paguemos esto y nos vamos de regreso a la finca que se nos hará muy tarde para saber si tus amigos ya volvieron fui pagando todo lo que había consumido y comprado. Me la había pasado estupendo con mi pequeño Tanji Chan. Había comprado muchas cosas y las bolsas me mataban los brazos pero no debía perder ante mi Tanjiro que cargaba un par de sandías como si nada. Pido tiempo deje las bolsas en el suelo y me senté a descansar debajo de un árbol. ¿Te parece si comemos algo? Saqué de una de las bolsas un durazno y una banana, Tanjiro tomó el durazno y yo la banana. Observaba como disfrutaba aquella fruta, le daba pequeñas lamidas y mordidas y aunque ya casi terminaba de comerme la mía se me fue el hambre. Estaba muy inquieta y sonrojada, no. Deja de pensar en cosas indebidas. ¿A mí qué me importa? Le arrebate la fruta y procedí a unir mis labios con los suyos. Uf una explosión frutal pude saborear cuando metí de nuevo mi lengua a su boca estaba delicioso esos labios. Ahobu, si Tanji gime para mí. Tuve que romper el beso por la falta de aire. Me separé de sus labios mientras un pequeño hilo de saliva nos unía fue uno de los mejores besos de mi vida y de los más largos también. Dime Tanji te gusta el sabor del tutti frutti. Pregunté de forma coqueta. Un gran sonrojo acompañaba su hermoso rostro mientras me observaba con esos grandes ojos rubí. Respondió mi pregunta al levantarse y besarme la frente. Bien ahora vayamos de regreso a casa le brinde una linda sonrisa a mi pequeño pelirrojo. Finalmente llegamos a mi finca. Estaba muy cansada, lo suficiente como para olvidarme de ocultar a Tanjiro de la vista de Aoi y las demás niñas. Bien hecho Cocho. Capítulo 17. La misión de Kanao. Parte 1. Este se ubica en el capítulo 11. El sonido de los grillos era lo único que se podía escuchar en esa noche tan oscura, un grupo de asesinos de demonios esperaban en el patio de la finca mariposa a la cazadora de demonios Rango Tsubuko Kanao Tsuyuri quien se encontraba en la oficina de la pilar del insecto Shinobu Cocho. ¿Todo bien Meesan? Hablaba una linda chica de grandes ojos color lila, de cabellera negra con puntas rosas que se sostenía en una coleta con un broche de mariposa al lado derecho de su cabeza, ella había sacado una pequeña moneda de su bolsillo y que sostenía firmemente. ¿Por qué preguntas? Hablaba confundida una hermosa chica de grandes ojos de color púrpura, su cabellera negra y mechones con puntas moradas se sostenía con un broche de mariposa atrás de su cabeza. Bueno es por lo que acaba de suceder con Rengoku-sama. Habló Kanao quien previamente había lanzado la moneda. La joven Tsuyuri se encontraba totalmente preocupada por su hermana, no estaba en sus mejores momentos, su compañero y pilar de las llamas Kyujuro Rengoku había fallecido recientemente en la misión de investigación de la línea del tren, no sabía exactamente el estado emocional y el impacto que había causado en ella y temía que se deprimiera. Estoy bien te lo prometo, respondió la joven Kocho con una sonrisa forzada esperando que así su hermana se calmara. Está bien te creeré. Bueno aquí están todos los datos de la misión, suspiraba tranquila la chica del broche de mariposa de tonalidad morada entregándole un folder a su Tsubuku. La chica de broche de mariposa de tonalidad rosada comenzó a examinar y leer el documento, Osaka, Japón. Tendrán que partir ahora si quieren llegar rápidamente al siguiente día con la claridad del sol, debido a que de manera temporal las líneas del tren no estén trabajando tendrán que buscar una nueva forma de transporte para llegar hacia la ciudad, mucho más adelante hay un gran establo en el cual podrán conseguir caballos para la misión, hablo Shinobu a todos los cazadores. Punto de vista de Kanao. Estaba muy orgullosa de mi hermana, era un gran ejemplo a seguir como hermana y como mujer, tenía el gran anhelo de ser como ella, tan fuerte e independiente, tan dedicada a su papel como Pilar. ¿Qué sucede Kanao? No nada, hablaba un poco nerviosa conmigo mismo. Tranquila hermana estoy bien, la veía sonreír, no podía distinguir si mentía o no pues esa sonrisa era tan pura. Sentí su mano dándome pequeñas palmadas en mi cabeza me ayudaba a relajarme cuando me consumían mis nervios, muchas gracias Neesan. Señorita Kanao ya está todo listo. Sí, en un momento voy, abrace a mi hermana esto ni yo me lo esperaba pero ella me correspondió gratificante. Suerte. Me fui alejando de la finca estaba muy confundida conmigo misma, porque siento o me exprese a esa manera porque estoy actuando de esta forma en si me sentía muy preocupada conmigo mismo. ¿Hacia dónde? La señorita Tsuyuri dice que debemos seguir hacia adelante sobre las montañas. Gritó un cazador que actuaba como vocero de la Tsubuko. Ya oyeron. El grupo de cazadores liderados por la joven de Ojos Lila avanzaban a trote veloz atravesando el gran bosque en donde se encontraban iluminando el oscuro páramo con grandes lámparas. Pequeñas gotas de agua aterrizaban sobre los asesinos así como el el suelo cosa que alertó a algunos cazadores. Creo que debemos parar acá, habló uno de ellos. ¿Usted qué opina? Preguntó el cazador que se encontraba junto a la chica de Ojos Lila quien no prestaba mucha atención. Esto, debemos seguir avanzando, decía un tanto distraída Kanao cosa que inmediatamente acató el chico. Hay que avanzar. Gritó el vocero. Si tiene razón, unas pequeñas gotas de agua no nos detendrán en lo más mínimo. Gritó animado un cazador. Ante las palabras el grupo siguió avanzando motivadamente hacia las montañas, pero desgraciadamente esa pequeña llovizna se había vuelto una gran lluvia que poco a poco fue dejando caer grandes y poderosos truenos y rayos. Sin más remedio el grupo de cazadores siguieron hacia la última montaña que a comparación de las demás que habían atravesado en un camino recto y amplio este tenía un ascenso en espiral y de estrecho camino. Ya no podemos volver atrás debemos seguir hacia adelante. Gritó el cazador que actuaba como vocero. La lluvia traía consigo todo tipo de rocas y trozos de árboles que se desprendían de lo más alto de la montaña y lidiando con el comportamiento totalmente alterado de los caballos los cazadores la tenían muy difícil para llegar hasta la cima. Señorita Kanao. Señorita Kanao. Señorita Kanao. La heredera de la pilar de los insectos yacía totalmente aturdida, su cara se había congelado en una simple expresión seria, solo lo único normal era su respiración tranquila cosa que alarmó a los ya presentes. Maldita sea. Gritó uno de los cazadores de demonios quien había sido golpeado por una rama de árbol. Señorita Kanao. ¿Por qué estoy tan asustada? Me veía en un panorama totalmente oscuro, recordando mi infancia. Mi padre me había vendido por solo y simplemente 500 yenes a un hombre muy feo. Ya no podía ni asustarme o tratar de escapar. Pues todas mis emociones y acciones se habían reducido a nada por la pobreza y maltrato que me habían dejado mis padres. Solo era un simple cascarón vacío. Una marioneta vacía que solo se dedicaba a obedecer órdenes como un simple animal. Veía todo tan lúgubre. No podía agradecer a las personas que me habían ayudado. Ni podía soltar una lágrima cuando me lastimaba. Mis padres no me lo permitían y eso me iba a perseguir toda mi vida. Lo bueno es que eso estaba equivocado. Pero había sido adoptada por dos chicas que dentro de poco se volvieron mis preciadas hermanas, estaba tan agradecida con ellas por hacerme feliz. Pero eso era lo que de verdad odiaba, no poder agradecerles por todo lo que hicieron por mí. ¿Acaso una simple muñeca de trapo podría dar las gracias? Y si lo hice fue porque ellas me dijeron que lo hiciera nunca pude hacerlo por mí misma. Pero tal vez si hacía eso sería una forma de demostrarle lo agradecida que estaba, solo actuando y haciendo las cosas cuando me las pidieran. ¿Por qué no decides por ti misma? ¿Qué quisieras hacer tú? Esa voz yo. La conozco. En el mundo no hay nada que no importe, tu corazón debe hablar en voz baja. Ese tiro de moneda. Entiendo ahora por qué estoy así. Si a partir de ahora escucharas atentamente a tu corazón o no. Tan giro camado que hiciste dentro de mí. Yo pensaba que en realidad y de esta manera hacía a todos feliz y yo pensaba que de igual manera también era feliz. Kanao, ánimo, el corazón es lo que nos mueve y puede fortalecerse infinitamente. Pero ahora entiendo que he vivido en una gran mentira. Señorita Kanao, ¿está usted bien? Fin del capítulo. Capítulo 18. La misión de Kanao. Parte 2. Desde el punto de vista de Kanao. Me alegro de que esté bien señorita Kanao. ¿Qué sucedió? ¿Acaso usted acaba de hablar? ¿Eh? ¿Yo acabo de articular una palabra de manera inconsciente? No, necesito mi moneda donde está. ¿Qué haces Kanao, si tu corazón tomó la iniciativa porque piensas quitárselo? Lo siento. ¿Le ocurre algo señorita Kanao? Esta vez lo negué con la cabeza, me sentía muy extrañada de volver a hablar sin el permiso de mi moneda. ¿Está bien? Es algo bueno que haya despertado que debemos aprovechar los primeros rayos del sol para seguir con el viaje. Hablo el cazador de demonios que actuaba como el portavoz de la chica de ojos lila. El escuadrón podía cabalgar más tranquilos. La tormenta por lo que parecía había sido muy intensa dejando algunos árboles y grandes lave de la colina de donde provenían. Me sentía muy confundida y un poco alterada, ya no contaba con mi querida moneda y eso me causaba mucha inseguridad pero por otro lado me sentía un poco libre. Sentía como si aquellas cadenas que me mantenían presas se hubieran roto. ¿Yo era libre? Kanao-sama creo que deberíamos detenernos en cierta parte para poder alimentarnos y también a los caballos hablo uno de los cazadores de demonios con todo respeto a su superior. Mi moneda, no recuerdo dónde está. Si mejor me regresó a buscarla a la colina tal vez esté por ahí tirada. No Kanao no es necesario para que tú elijas, sonríe y haz lo que tú pienses que es lo mejor para ti y para todos. Bien respondí muy nerviosa me puse aún más cuando todos comenzaron a mirarme sorprendidos. Usted acaba de hablar. Los cazadores de demonios no se lo podían creer, Kanao Tsuyuri Latsuguko de Shinobu Kocho que desde sus memorias logran recordarles nunca jamás. Ella había articulado alguna palabra sin que previamente lanzara su moneda. Esto es increíble. Usted tiene una voz muy linda. Hablaron emocionados los cazadores al escuchar la tímida pero dulce voz de la sucesora de la pilar del insecto. Gracias. Seguía aún muy nerviosa, sentía que a veces no podría articular una palabra ya que no tenía las previas opciones para poder responder. Bueno ya escucharon a la señorita Kanao debemos avanzar y encontrar el pueblo más cercano para poder alimentarnos y reponer energías. Hablo el portavoz de Latsuguko. El grupo de cazadores continuaron avanzando hasta llegar finalmente a un pequeño pueblo donde pudieron comprar alimentos para ellos y para los caballos. Kanao comía una manzana mientras se encontraba sentada debajo de un pequeño árbol, su mente divagaba entre los recuerdos de su amada hermana mayor Kanae y su compañero cazador Tanjiro. Tenía un pequeño conflicto mental en donde no sabía todavía con certeza si debería hablar o no, su hermana Kanae siempre buscó que ella abriera su corazón y se expresará con los demás brindándole una moneda para poder elegir qué es lo que debería hacer o no hacer pero ya no importaba tanto eso. Su moneda era una forma simbólica de mantener los recuerdos que su hermana le había dejado y eso le causaba cierta inquietud y frustración. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me es tan difícil ser libre en tomar mis propias decisiones? Kanae Meesan tú siempre elegías lo mejor para mí, tú me demostraste lo tanto que me querías y que siempre por las noches me ahogo en mi propia frustración de que no pude llorar el día de tu muerte. ¿Es un castigo por haber sido una malagradecida sin sentimientos al no sentir emoción alguna cuando el ser que tanto amaba tuvo que partir a tu descanso eterno? El primer paso para poder sanarte a ti misma es que lo aceptes, todos hemos cometido errores en nuestra vida pero los días continúan así como las horas avanzan tú también puedes avanzar en querer ser lo que tu hermana siempre deseo para ti, que seas una chica feliz. ¿Acaso hay algo que te limite a hacerlo? Kanao Sama se encuentra usted bien. ¿Eh, ocurrió algo? Pregunte al haber salido de mis pensamientos. Solo que ya estamos listos para partir rumbo a cuidados acá, el encargado del local donde fuimos a comprar los víveres nos dijo que está como a unas dos horas de acá. Bueno. El escuadrón continuó avanzando y como uno de los cazadores había dicho previamente un gran castillo se podía visualizar. Habían llegado a su destino. La joven Tsuyuri sacó el folder donde venía la información acerca de esa misión la cual era traer ciertos fármacos que la pilar del insecto necesitaba para una poderosa droga en la que trabajaba junto a Tamayo. Mientras se adentraban más a la ciudad no podía dejar de maravillarse ante la hermosa arquitectura de ésta. Los edificios, la hermosa vegetación así como el panorama del cielo que se tenía entra una mezcla de azul celeste y rosa salmón le ayudaba a despejar los conflictos internos que ella tenía consigo. Continuaron con su rumbo recto hasta llegar al establecimiento en donde conseguirían los químicos aquí Kanao tenía que ir a pie sola. Entró y ahí le esperaba un hombre muy joven quien le entregó una gran caja donde venían todas los fármacos. Gracias. Respondió la joven de ojos Lila antes de darse la vuelta. Espera, Kanao no. Le detuvo el hombre, su voz tenía una gran tonalidad de asombro al escuchar la palabra de la chica. Sí, respondió muy insegura la Tsubuko. ¿Que no me recuerdas? Tú siempre venías con tus hermanas mayores am como se llamaban así. Kanao y Shinobu no es así. Sonrió el hombre al recordar al trío de hermanas mariposa. Kanao le miró extrañada, sinceramente no lograba recordar quién era el sujeto. La última vez que te vi fue hace unos tres años aproximadamente, no me imaginaba que me hablarías. Respondió ya más tranquilo el hombre. La Tsubuko solo siguió observándolo confundida. Soy yo queji amigo de Shinobu les he suministrado medicamentos y demás cosas. Desde hace cuatro años sonrió el hombre mientras se rascaba la nuca. ¿Cómo has estado? Cambiaste mucho, te volviste igual de hermosa que tus hermanas mayores. La adolescente con broche de mariposa solo pudo dar una pequeña sonrisa tímida cosa que llamó la atención del hombre. Vaya, por lo que me acuerdo tú eras una niña muy callada y sería ahora eres todo lo contrario. La ojilí la trago saliva, se volvió a sentir mal, no podía recordar un lugar en donde pasaba tiempo con su hermana mayor. Las lágrimas poco a poco se hicieron presentes. Ey ey. Muchas gracias. Tranquila, todos debemos desahogarnos una que otra vez. Los dos se encontraban sentados en una mesa con la adolescente de broche de mariposa sin poder alzar la mirada, se estaba castigando demasiado. Es algo bueno lo que hiciste demuestras que tu corazón posee grandes sentimientos, sé que es doloroso la pérdida de un ser querido pero solo te queda continuar y mantener en alto su legado. Hablo queji mientras le sujetaba la mano. Como dije antes tú eras una niña muy callada, parecía que estuvieras vacía pero ahora hablas y te expresas a que se debe ese gran cambio. Bueno, hace unos días conocí a un chico que había llegado a la finca de mi hermana y griega. O ya veo se podría decir que él es el responsable de este cambio en ti. Preguntó el hombre a la adolescente de grandes ojos lila. Kanao a veces solo basta juntarnos o conocer gente muy buena para sacar lo mejor de nosotros. Tus hermanas me contaron lo que tú viviste y no me quiero ni imaginar lo horrible que lo pasaste pero a pesar de todo lograste superar todo ese dolor y amargura de tu infancia. El amor que te brindaron tus hermanas y la compañía de ese chico han logrado lo que tu hermana Kanao siempre quiso para ti y eso es que salieras de ese cascarón en el que estuviste tanto tiempo y comenzaras a vivir por ti misma sonrió el hombre. Pero, yo, no, sé cómo hacerlo, hablo Kanao con una gran mirada de tristeza. Solo basta con que ese corazón que tienes ahí adentro lata por amor y por pasión de esas personas que siempre han estado por y para ti ahí radica tu felicidad para vivir. La Tsubuko enmudeció, lentamente una pequeña sonrisa se le hizo presente al recordar los buenos y hermosos momentos que vivió con su difunta hermana Kanae que a pesar de ya no estar con ella tenía a su otra amada hermana Shinobu para poder crear más y mejores momentos. Te agradezco mucho Tanjiro. Una simple conversación entre dos chicos reavivó el deseo y sueño que sus hermanas querían para ella. Por algo Shinobu siempre mantenía aquella hermosa sonrisa cada vez que estaba junto al pelirrojo. Era un ser de luz que a pesar de las adversidades siempre se motivaba a ser feliz y a los demás alguien tan dulce y tan lindo como él era el chico que Kanae le había descrito. Le agradezco mucho todo lo que hizo por mi sonrío Kanao de verdad. No hay nada que agradecer mejor regresa con tu hermana que tengo muy en claro que su carácter es muy especial hablo el hombre volviéndole a entregar la caja con los químicos. Kanao salió del establecimiento yendo con sus demás compañeros cazadores quienes les esperaban muy preocupados. Kanao Sama ¿por qué tardó tanto? Habló uno de los cazadores. Hablaba con un viejo amigo pero bueno hay que regresar que mi hermana me espera sonrió Kanao mientras montaba en su caballo comenzando el galope. Los cazadores tragaron saliva por dos cosas. La sucesora de la pilar del insecto había sonreído y había dicho una larga oración que pasó. Fin del capítulo.